La verdad que se dio un lindo partido, creo que hicieron bien las cosas ellos el primer tiempo y bueno, nosotros salimos a buscar un resultado que no nos convenía pero bueno, se logró un empate, creo que estamos con vida y van a seguir laburando Ahora les resultó muy difícil meterla, ¿no? A pesar de haber dominado casi todo el partido Sí, a veces te cuesta esa noche que buscaba de todos los medios no lo podés lograr y bueno, se logró al final pero bueno, estamos con un troncito que se subió y bueno, ojalá que sirva para terminar el campeonato Resta final, ¿tienes chances todavía? Sí, sí, tenemos muchas chances, yo creo que acá nada está dicho yo creo que cualquier equipo se le gana a cualquiera hoy demostramos a ellos que estuvieron a la altura no extra y bueno, hay que seguir laburando que todo es posible ¿Y con qué le faltó al San Martín? Inter y Gévis, creo que fue el tiempo, fuimos muy desordenados y ellos aprovecharon los empachos, metieron el gol y se agrandaron un poquito pero bueno, el segundo lo corregimos y logamos el empate Sabor amargo el empate, ¿no? Sí, sabor amargo porque no buscábamos, buscábamos un trionco pero bueno, hay que laburarnos Hasta el último, creo que buscábamos ganar la partida nosotros, en sí, en el sector que nos servía era ganar pero ahora aún seguimos carreras, pero nosotros deprime de otros ahora pues, yo lo que puedo decir, un par de haces si juegan en el par de son clases, hay que jugar de esa manera y nosotros en el primer tiempo, no hicimos un buen primer tiempo técnicamente hablando prácticamente y bueno, en el segundo, mejoramos y acumulamos las cosas yo nunca hablé de los árboles, pero a mí se molestan algunos fallos que hay y duelen, porque si al último, si hubo una clara penal si hubo un empujón detrás de un jugador y el árbol te dice que no, porque si va la pelota a esa escuela por eso no la cobran y en penales y qué pasa, que San Martín no tiene que cobrar penales y bueno, vamos, estamos cobrando un gol que el Lyman no está bien ubicado no está marcando una pelota que dice que entra, cuando te pega en el par y va saliendo yo no sé cómo va a entrar la pelota pero hay cosas que por ahí por ahí molestan y que uno en esto, los que están en el fútbol que por ahí, estas cosas eso no sirve, no lo sirve para ninguno yo creo que nosotros estamos pensando siempre en que jugar de la mejor manera y creo que San Martín lo demuestre y además la misma gente acompaña y creo que esto, esto no sirve porque esto, aquí le hacemos un favor le hacemos un favor a quien no quiere jugar el fútbol parece que esto es así a veces te molesta, te duele estas cosas que pasan nosotros que intentamos de la mejor manera nosotros, yo siempre busco que ni los jóvenes ni les digan nada a los árboles pero hay cosas que por ahí, duele se nos escapó el último minuto, varios partidos pasaron igual así que un poco de bronca por eso y tratar de trabajar la semana para que no se nos escape de nuevo tiene la impresión como que le faltó nada a Obrero en los últimos minutos, ¿no? tratamos de intensificar la semana físicamente y creo que eso nos costó un poquito de humedad la lluvia, 30 segundos de lluvia que nos mató pero trabajamos para llegar bien a todos partidos no hay excusa creo que regalamos la pelota y la pagamos a la misma pelota con varios partidos así que otro tema es por eso pero San Martín fue un balón también en el segundo tiempo, ¿no? sí, muchos tiros libres a favor muchos pelotazos no vinieron, se vinieron y sacas uno, sacas dos, sacas tres y uno entro así que creo que trabajaremos y defender nomás con la pelota que me está faltando y tratar de así asegurar el resultado qué lindo marco hoy, ¿no? el pueblo de la gente, ambas hinchadas está bueno, sí, es lindo jugar así por ahí, te pone nervioso ahí en la cancha eso cuando sos chico venís nervioso a jugar un partido no te pasa, seguir con este marco te pasa, está bueno un pie de gallina, salir a jugar un poquito ahí nervioso y buen marco nos doy hinchada, un lindo partido así que contento porque se fue una fiesta para la gente y bueno, mal nosotros porque no faltaron el gusto a jugar no, mal nosotros perdemos la bien porque yo estoy de nuevo como si estuviese